Mi hermano ya se fue de casa, se largó detrás de un cheque al portador. Murió la chica que me cuidaba, no me despedí, nunca le dije adiós. El tiempo pasa y no pasa nada, se hacen viejos los actores y el guión. Y yo lo siento por no hacer nada, son profundas las arrugas del amor. Después de la solución hallé el problema, estoy consiguiendo estar mejor. Hacerlo por diversión vale la pena, sigo siendo yo. El pasado se está haciendo mayor. Mi madre ayer me echó de casa, cariño el grifo se cerró. Y una vieja amiga se metió en mi cama, madura mi verde corazón. Un tiempo pasa y no pasa nada, se hacen viejos los actores y el guión. Y yo lo siento por no hacer nada, son profundas las arrugas del amor. Después de la solución hallé el problema, estoy consiguiendo estar mejor. Hacerlo por diversión vale la pena, sigo siendo yo. El pasado se está haciendo mayor. Pasa el tiempo y no pasa nada, más despacio, más despacio, por favor. Y yo lo siento por no hacer nada, son profundas las arrugas del amor. Después de la solución hallé el problema, estoy consiguiendo estar mejor. Estoy consiguiendo estar mejor. Hacerlo por diversión vale la pena, sigo siendo yo. El pasado se está haciendo mayor. Se está haciendo mayor. Se está haciendo mayor. Se está haciendo mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!